Y ahora sí, antes de irnos a una tanda publicitaria, nos vamos a ir con mi amiga Romina Pujol desde su estudio de danza. En esta ocasión vamos a estar charlando con ella porque nos está contando y nos va a adelantar cómo viene diciembre para su escuela de danza. Como ustedes ya están acostumbrados, ella hace unos encuentros increíbles, la gala de invierno, y en esta ocasión viene diciembre en el Coliseo Podestá con muchísimas más coreografías. Van a estar absolutamente todos los alumnos presentando varias coreografías imperdibles. Así que vamos a estar charlando con Romy a ver qué es lo que nos cuenta, qué adelanto nos va a estar diciendo y obviamente mandarle un beso a su hija, besito para ella que tiene neumonía pobre, espero que se mejore. Así que vamos con Romina Pujol desde su estudio de danza y nos volvemos a reencontrar para el cuarto y último bloque. No te muevas de ahí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias, Hanna. Bueno, una vez más, bienvenidos al estudio. En esta ocasión vamos a ver un Jazz Baby. Sí, son las más chiquititas del estudio. Ellas tienen entre 3 a 5 años y, por qué no, alguna de 2 años y medio, un poquito más. Bueno, las estrellitas de nuestro estudio. Ellas tienen la disciplina de Jazz Baby, bueno, que como nosotros siempre le decimos, son los primeros pasitos a la danza. Las chicas hacen todo lo que es coreográfico, pero se trabaja muchísimo la parte de postura, se trabaja las diagonales. A esta edad las nenas ya empiezan a marcar cierta tendencia a la destreza, así que también se aprovecha eso. La destreza, el cuerpito, sí, es mucho más elástico, más flexible. La nena de 3 a 5 años no es lo mismo que una nena de 10 años, ¿sí? Donde ya la estructura es más firme. Entonces se puede trabajar de una manera mucho más flexible, valga la redundancia. Así que, bueno, nada, la verdad que estamos presentando ahora, vamos a presentar el 18 de diciembre en el Teatro Coliseo Podestá. Las nenas van a bailar en esta ocasión en la segunda función, que serían las 21 horas. Y les decía que esta es la clase de lunes y miércoles, ¿por qué? Porque está la otra, Danza Jazz Baby, que son los días martes y jueves de 17, 15 a 18 horas. ¿Por qué lo tenemos fragmentado así? Para no hacer tanto cúmulo de nenas, es decir, para que se pueda trabajar de una manera más individual. Si bien es grupal, al tener dos profesoras cabeza y una profesora ayudante, se puede trabajar mucho más sobre el alumno, ¿sí? Se le puede corregir muchísimo más. Entonces, la clase de lunes y miércoles se trabaja igual que la de martes y jueves, a pesar de que el trabajo final suele ser distinto, diferente, porque obviamente son diferentes profesoras. Pero no quiere decir que no se trabaje con la misma calidad. La dirección acá es siempre la misma, así que, bueno, uno supervisa todo y las pautas que se marcan, los objetivos son siempre los mismos para los dos grupos, ¿sí? También se les da la posibilidad a los que van al jardín de turno mañana, entonces por ahí dicen, no, 17.45 es un poquito más tarde. Entonces vamos a la 17.15. Bueno, las clases duran 45 minutos. Y bueno, nada, estamos preparando las coreos del 18 de diciembre, con mucha alegría, mucho colorido. Bueno, ya van a ver por qué sorpresa, no puedo adelantar nada todavía de qué son. Pero, como todos saben, y ya fue publicado en el Facebook, se llama La Juguetería. Sí, La Juguetería. Obviamente que no queda otra cosa que es, son juguetes, ¿no? ¿Por qué se apuntó a Juguetería? En realidad era un proyecto que se venía armando hace bastante, desde Arlequines y Bufones. Arlequines y Bufones se desarmó, pero era parte de La Juguetería y se terminó haciendo un trabajo independiente. Y bueno, llegamos a fin de año 2012 y dijimos, se arma la juguetería. Va a haber mucho colorido, mucha escenografía. Bueno, estaría buenísimo que puedan todos ver este trabajo. La primera función, les recuerdo, es 19 horas y la segunda función es a las 21 horas. Bueno, fuera de todo esto, quiero agradecer a todos los que audicionaron para mi compañía, el Modern Jazz 2013. Bueno, ya en otro programa les voy a contar con más detalles. Pero bueno, les quiero agradecer profundamente a Sandro Matos, un coreógrafo gigantísimo, coreógrafo brasilero de la compañía Raza Brasil, a Nora Aramburgo Ferrari, que es una maestra del estudio ballet, arte ballet de Iñaki Urlezaga, que fueron los que tomaron la audición. Chicos que han venido de Capital, gracias, muchísimas gracias a todos los que audicionaron. Obviamente que tuvimos que hacer una selección, no podemos quedarnos con todos. Así que bueno, un besito y gracias a todos. Bueno, los esperamos el 18 de diciembre en el Teatro Coliseo Podestá y bueno, a seguir trabajando y a seguir disfrutando las imágenes. ¡Suscríbete al canal!